En torno al conflicto que se ha desatado por la iniciativa del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, contra la magistrada Miriam Germán Brito, en el proceso de evaluación de la magistratura frente al Consejo Nacional, el precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, P.E.L.D., Radamés Segura, se abstuvo a fijar una postura al respecto. Aquí está envuelto una situación muy grande en este tipo de diferencias, porque por un lado el magistrado procurador general de la República se le reputa como el juez de la querella y como miembro del Consejo de la Magistratura, él ha alegado que ha actuado dentro de lo que el reglamento le faculta a preguntar o le faculta a inquirir, pero por otro lado tenemos la magistrada, la honorable magistrada también, Miriam Germán Brito, que es una persona de una larga carrera en la magistratura, fue incluso juez de primera instancia, juez de la Corte de Apelación, presidenta de la juez de Corte de Apelación, es miembro de la Suprema Corte de Justicia, pero es presidenta de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia. El dirigente político ofreció las declaraciones previas a participar en un programa televisivo Visión Comunitaria, en esta planta televisora. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.